Papi, oye lo que te voy a decir, tú dices que tengo la chuleta trepa, pero si tú dices que el dinero no cambia las personas, simplemente no estás haciendo dinero. Ando muy en alta, el peso con arca huele a dinero. Estos cabrones los tengo chupando, parecen juzgueros. Voy pa' 20 años dándole palo como un pelotero. Y si me retiro, les dejo te insisto y también se jodieron. Ando muy en alta, el peso con arca huele a dinero. En tu cabrón no los tengo mamando, parecen juzgueros. Desde Galizón me estoy quedando con el mundo entero. Yo soy artista, pero vivo como un caparrantero. Se con tu Pablo y Gustavo, en una finca contando los chavos. El primo de peso, pluma cabrón, yo soy peso pesado. Pa' los que roncan de bravo, yo me los como y los cago. Tengo una, soy encontrado, cuatro putas que me clavo. En Santurce, soy yo en la que en Chicago. Pa' mis hijos las comienzas son kids. Y ronca y te dejamos sin frontis. A mí siempre se me va la mano, voy a cambiar mi apellido a Austin Smith. Tengo llena como tres caletas. El dinero se guarda en maletas. Tú me odias a mis tres puñetas, que en tu celo mamas a mí me respetas. Ando muy en alta, el peso con arca huele a dinero. Estos cabrones los tengo chupando, parecen juzgueros. Voy pa' 20 años dándole palo como un pelotero. Y si me retiro, les dejo te insisto y también se jodieron. Desde Galizco me estoy quedando con el mundo entero. Yo soy artista, pero vivo como un caporranquero. El primero funda y tona, nunca tuve pecas, trabajé mil horas. Que sigan buscando, pero no tuvieron la escuela de grandes personas. La que se navega, cuatro o cinco llora. El que pegó su propia banda sonora. Ahora varios ya me prenden veladoras. La cuenta la mandan a la contadora. La cadena de infinito y nunca se me traba la que traigo el cinto. Superone cuatro o cinco. De Jiu Estonata, Puerto Rico. De México es un chamaquito y aquí sigo firme, cuento billetinos. Por eso yo nunca me aguito, ni sufro por ningún cunito. ¿Quién son los sustos? Es justo para la música del señor Santos. El que puso el finito y lo que tú. Baby dime la verdad, si te olvidaste de mí. Yo sé que fue una noche na' más, que no se vuelve a repartir. Tal vez en ti quise encontrar, lo que en otra perdí. No me gusta perder, dime qué vamos a hacer. Me paso mirando el cel, wow, no puede ser. Aunque me tarde un poco, juro que voy a responder. Quisiera volverte a ver, quisiera volverte a ver encima de mi brincando. Uh, 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 lo rico que te ve chingando. Uh, 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 no sé qué estamos esperando. El orgullo no está ganando, ay. Baby dime la verdad, si te olvidaste de mí. Yo sé que fue una noche na' más, que no se vuelve a repetir. Tal vez en ti quise encontrar, ay, lo que en otra perdí. Tu orgullo no me quiere hablar, entonces vamos a competir, a ver. Ey, uh, desde que nos vimos pienso en cómo nos comimos, ey. Después dividimos cada cual por su camino. En la alfombra aún están las manchas de vino. ¿Dónde está ese totito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta, que estás bueno, no lo tomé por cumplido. Es que yo soy un bellaco, es que yo soy un atrevido, ey. Y hace tiempo que quiero chingar contigo. Mami, te voy a dar hasta que te duela la popola. Me gusta como flow, me gusta tu flow. Tranquilita, tú siempre te roba el show. Una perversa, le voy a darle en voz. Si se ponen cuatro, algo, where'd she go? So, mami, dime a ver. I wanna feel the pussy again. Tú tienes Piketty y yo también. Por poco pierdo y te envío un DM, ey. Pa' decirte la verdad. No me llames que estoy en el Bugatti. Todas mis putas son perris como Katy. A una fallita y cobramos el penalti. En mi combo regalo cortante y gratis. En el Bugatti o en el Lambo. DJ Casablanca. La matrícula, siempre en la película, cabrón, tú no nos ves. La gastajera es ridícula, cabrón, tú no nos ves. En el Bugatti o en el Lambo. Andamos con toda la matrícula, siempre en la película, cabrón, tú no nos ves. La gastajera es ridícula, cabrón, tú no nos ves. Muchos trabajan pa' verme, di que bajar. Me puedo morir cuatro veces y me y yo siempre voy a estar. No sé qué pasa, yo sigo subiendo. El Bugatti, el ferro y el lenzo. Ustedes saben, ya cabrones, no sean menso. ¿Qué quieres que haga? Los dioses salieron, aguanten la saga. La calle pa' hombre. Dime que tú eres, no que eso es tu pana, ey. Con la conexión Colombia PRRD. Soy dueño de los míos, un billón flow doctor Dre. Yo soy Nibel Dio, Anuel se quedó preso, yo soy un fucking robot. El dinero me enfermó, yo no tengo gripe, cabrón. Yo lo que tengo es toco, toco, me llevo a verlos toto. Me llevo cien mil paralispas cuando los federales me tiren foto. Hijo mío, que Dios me los guarde. Porque en PR yo tengo más poder que el gobernador y que todos los alcaldes. Lecho en Diego tu Navidad y yo tengo la vara. Yo hice que la sociedad ilumina a ti mirar. Y tú eres un payaso que nunca te pinta la cara. Desde Santo Issa hasta Cataña en el Ambo. En el Bugatti o en el Ambo. Andamos con toda la matrícula. Siempre en la película, cabrón, tú no nos ves. La gata era de ridícula, cabrón, tú no nos ves. En el Bugatti o en el Ambo. Andamos con toda la matrícula. Siempre en la película, cabrón, tú no nos ves. La gata era de ridícula, cabrón, tú no nos ves. En el Bugatti o en el Ambo. Ponteamos porque podemos. DJ, casa blanca. Ponteamos porque podemos. Ponteamos porque podemos. Ponteamos porque podemos. Se sorprenden por la suma que cargamos en dinero. La cantidad de cienes que multiplicamos en el juego. Lo mino desde arriba. Aunque intentan tocar el cielo, no tocarán la cima. Primero lo mata su ego. Yo salí del barrio y el barrio me convirtió en guerrero. Hoy en día viajo el mundo. Ya casi llenó el hemisferio. Millones de personas que siguen mi movimiento. Otro esperan que de la caiga no creo. Lo siento. Mucho sudor y lágrimas. Cuerpo, alma, en tarima. Mi vieja me cuida de arriba. Se la hace imposible. Pufa, derrumba. Sudor y lágrimas. Mi cuerpo, alma, en tarima. Mi vieja me cuida de arriba. DJ, casa blanca. Un soldado callejero, ese soy yo. Haciendo mucho dinero, ese soy yo. Tú, quién eres. Nadie sabe. ¿Por qué no lo haces como yo? No matas como yo. Un soldado callejero, ese soy yo. Haciendo mucho dinero, ese soy yo. Tú, quién eres. Nadie sabe. ¿Por qué no lo haces como yo? No matas como yo. Llega una yala, tirao sin un preso en la sala. Se levanta pa' la escuela soñando a grandes escalas. 17 años a pie, he visto que el tiempo vuela. Ahora en un porche donde descanso mi suela. Una maestra decía que a nada llegaría. Me gustaría ver y darle trabajo en mi compañía. Cantaba por 200 pesos, hasta de gratis. Ahora me he hecho bala el doble de un macerati. Al principio me estafaron. Muchos me utilizaron y me enseñaron un negocio que no dominaron. Le abrieron las puestas a quien le vende hielo. Un esquimal, gasolina, un emirato. El icono mundial. Tengo una mente madura, aunque al dinero podrío. Talos que se burlaron, mordeñan y maman de los míos. Se sorprenden cuando ven a los humildes crecíos. Soy el espíritu, el hosteador. Le esperan ser caseríos. Un soldado callejero, ese soy yo. Haciendo mucho dinero, ese soy yo. Tú, quién eres, nadie sabe. Porque no lo haces como yo, no matas como yo. Un soldado callejero, ese soy yo. Haciendo mucho dinero, ese soy yo. No lo haces como yo, no matas como yo. Aquí pasamos, muñe, por el TSA Las frutas se montan fácil como en GTA 200k de paper que pedí en Ebay En PR ya es legal, yo firmé la ley Fumando como Snoop Dogg y Huizca Las gatas quieren cus, no quieren frisca Prendí un batón como el de la brisca Dos filly se queda visca Lo que tú estás haciendo yo lo hice primero Bebes en hoyo tuyo, es medio culero Yo ando pa' New York con un par de cuero Y pile cuarto pa' todos estos cabrones serles fiero Yo tengo agricultores como Piculín Dos ojos rojos como el Chapulín Hoy se me olvidó beberme la Rita Lynn Pero la 602 la bajé con Lynn Pero ahora estoy pa' el creepy, 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 creepy También tenemos cus, 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 cus Los frutas quieren creepy, 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 creepy Todas las baby quieren cus, cus Cus, 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 cus Los gruden quieren creepy, 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 creepy Ge imaginary Todas las baby quieren cus, 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 cus Los gönder quieren creepy, 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 creepy Todas las putas quieren cus, 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 cus Rando y me pierdo en el humo Exploto cada vez que fumo Cecilos loco lo que voy a la nave, nave No corro por la de nadie, nadie, no confío en nadie, nadie Porque aquí no se sabe, sabe quién es quién Las libras yo las compro y llegan por FedEx Trae horas y diez paquetes en XTEN y VIEPRESS De células traqueo con el GPS Que el chibi se lo cobra por favor de tu ex Que tiene un guillet de bichote y lo que fuma es regular Cidética de esas que venden por ahí en los puestos legales Que le baja la movie y que vaca no venga a frontear Que somos millonarios y acabo de comprar pa'l de Crepa a sembrar Viguitos estos cabrones me quieren matar La vida es una y la tengo que aprovechar No sé si esto es un sueño o será real Antes de irme pa' otro mundo te quiero probar Cuando muera yo no sé pa' dónde voy Si pa'l cielo o pa'l infierno me quedo donde estoy El cara o el mañana solo pienso en hoy No voy a cambiar así que soy Pero ahora estoy pa'l creepy 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 También tenemos cuch 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 Los grandes quieren creepy 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 También tenemos cuch 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 No te vienen conviennent gree be creepy 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 Con las Memes quieren cush cuch 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 Los grandes quieren creepy 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 Con las putas quieren cush cuch 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 Mega Mezcla, Mega Mezcla Son DJ Casablanca Ay papi